... Motollorros que preocupan Autoridades policiales llevan adelante una intensa investigación en torno a los hechos que registran dos personas a bordo de motos y que en los últimos días han producido una serie de robos en distintos locales comerciales Sí, es muy difícil la mayoría de las veces cuando se da un hecho así se detiene infragante delito ¿no es cierto? porque teniendo en cuenta que tiene el casco esta persona es muy difícil identificarlo salvo que pueda ser identificada la moto o alguna característica física del mismo ¿no es cierto? Buenas noches Buen comienzo de semana para todos acá estamos como siempre en la pantalla de Canal 7 de Carlevisión y en la producción de Milenio Media para hacer un repaso a las informaciones más importantes a los temas basoresalientes que va dejando nuestra querida comunidad de Merces y ahí teníamos este adelanto que tiene que ver con el ámbito de la seguridad o de la inseguridad en realidad aquí en el partido de Merces con esta situación que se ha venido dando en los últimos días y algunos de los hechos que hemos tenido la posibilidad de anticipar o de en realidad informar a la población de Merces en estos instantes vamos a tener la palabra completa del comisario Fabio Flores también tenemos otros temas para abordar que vamos a compartir juntos y que los vamos adelantando como siempre en Títulos Conocemos el valor que representan sus inversiones y proyectos empresariales Mi escribano me ayuda a tomar las mejores decisiones para mi negocio Para garantizar la legalidad de sus actos y otorgarle seguridad jurídica consulte a su escribano Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires Fortalecen Consejo de Discapacidad Desde el municipio confirmaron que el próximo viernes va a quedar confirmado oficialmente una nueva conformación de este organismo Asimismo harán la presentación de un censo relacionado con el tema de discapacidad Pero yo fundamentalmente quiero que la gente que me acompaña en este proceso en esta etapa que vamos a cumplir a partir de este censo sean lo que realmente aprendan a nuclearse entre ellos que tengan un espacio en la dirección si un día se quieren reunir los ciegos si un día se quieren reunir los sordos que charlen entre ellos que vean cuáles son sus problemas y que hagan las propuestas esa es la mirada que yo tengo de este nuevo consejo Subsidio a vecinos El Frente Mercedino para la victoria a través del diputado Alberto España y el ex candidato a intendente el doctor Juan Ignacio Tarrós entregaron subsidio a vecinos que sufrieron inconvenientes en las últimas inundaciones que se registraron en algunos barrios de nuestra ciudad Así que en primer término agradecer al diputado quien desde el primer momento inmediatamente cuando sabíamos que las aguas estaban creciendo se puso en contacto con nosotros para poder ir gestionando esta ayuda que sabemos que digamos es un aporte sustantivo un aporte importante para ustedes y lamentablemente vemos que no hay respuesta del ejecutivo a todo este tipo de problemas Propuestas Universitarias en Mercedes Cientos de jóvenes terminarán este año su etapa secundaria y definen que carreras elegir para continuar estudiando vivimos hablando con la coordinadora del Centro Universitario de Mercedes acerca de las propuestas que ofrece nuestra ciudad En realidad hoy tenemos 500 alumnos el 80% de la matrícula que tiene este Centro Universitario es de Mercedes también tenemos alumnos de ciudades vecinas seguimos trabajando para traer carreras universitarias a Mercedes Mercedes en de de a c c ¡Gracias!